Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo Que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad de mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Ahora sí cambia de dominio, comprende, ¿no? Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Cuando recuerdo más... Cuando recuerdo más...